A pocos metros de la iglesia del Divino Exeomo, en el plan de raspaduras, fieles católicos aseguran que su imagen quedó plasmada en uno de los andenes del parque. Al verlo se levanta sorprendida y viene y nos llama. Y nos dice, ve, Baudílio, vení, vení, mira lo que yo vi. Y me hizo llamar a las diferentes personas. Como pueden ver, aquí está. Hace unos años, aquí en la comunidad, también hubo una aparición que sucedió dentro del templo, que ahora más adelante le voy a mostrar también lo que sucedió. Con el poder que tiene el Divino Exeomo, sus milagros, está apareciendo en todas partes. Aquí pueden ver, ese parque fue construido en el año 2019, 2020, se construyó. Aquí estamos en el parque central de la comunidad. Se deja ver que algunos de los trabajadores de su momento, al parecer con una brocha, trató de hacer una pintura aquí, limpiando la pintura. Entonces, mire lo que dejó. Y curiosamente, parece la forma del Divino Exeomo, que también se lo voy a mostrar. Desde el momento en que se conoció de la supuesta aparición del patrono del plan de raspaduras, avivó la fe de sus fieles seguidores. Es algo milagroso, es importante para la comunidad y para el mundo, para que todos podamos mirar y que nuestra fe pueda crecer y pueda aumentar y puedan visitar más las comunidades del plan de raspaduras, y estar nuestro Divino Exeomo que nos ama y nos quiere a todos en el mundo y nos protege de todo mal. Aquí nos encontramos con una persona que vino a arrodillarse ante el Divino Exeomo, a pedirle por sus milagros. Estas personas asisten a diario por toda esta comunidad, la recorren, salen con el Divino Exeomo y vienen a rendir tributo a nuestro santo patrono del corregimiento del plan de raspaduras. Aquí podemos ver también, para hacer la comparación, con la silueta que acabamos de ver en el parque y la imagen del Divino Exeomo. Para que ustedes puedan observar que tiene la misma forma y tiene la misma posición. Cuenta que la silueta del santo ya había aparecido en otros lugares. Aquí también podemos observar la aparición el 22 de abril del 2007, exactamente el día clásico, un domingo de Quasimodo, fue esta aparición. En esta zona quedaba el altar, donde anteriormente podíamos ubicar al Divino Exeomo. Este es el sector donde vienen con sus botellas a llenarlas de agua bendita. Ahí está. Acá en esta zona es donde se vienen a encender las velas que cada uno de los devotos viene a encender aquí al Divino Exeomo, a alumbrar al Divino Exeomo. Acá podemos observar un cuadro que tiene más parecido con el que acabamos de ver con la aparición en el parque. El acontecimiento del día de ayer, donde esta imagen aparece en el parque. Ustedes pueden observar acá la misma silueta. Entonces estamos aquí mostrándoles a ustedes el poder del Divino Exeomo, sus milagros y toda esta gente que hoy viene acá a nuestra comunidad es porque han recibido algún favor del Divino Exeomo a través de personas que están enfermas y les pido que por favor los ayude a sanar. Y el Divino Exeomo ha mostrado su poder ante toda esta gente. Aunque la Iglesia Católica aún no se ha pronunciado de dicha aparición, los fieles devotos del Exeomo siguen visitándolo, bien sea para conocer del fenómeno o para dar gracias o pedir favores al santo. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.